Hola, soy Susana Baca y quiero contarles que así como pasa el tiempo, nos hacemos mayores y necesitamos lentes y también necesitamos audífonos para oírte mejor. He descubierto los audífonos Fonac y estoy muy feliz con ellos, estoy escuchando todo lo que tengo que escuchar a niveles naturales. Gracias a mi doctor que me recomendó que no pasara más tiempo sin oír todo tranquilamente. Entonces aquí con mis audífonos Fonac estoy escuchando música, estoy escuchando las voces de la gente, estoy escuchando todo. Muchas gracias.